Mira, yo soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana. Lo que me pasó a mí yo no lo perdono. Yo duré cinco años y siete meses aguantándole todo tipo de ultraje y de irrespeto a la gente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con la famosa libertad absoluta o independencia de la justicia, no creo en eso. No me gusta la retaliación. No conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación. Estoy en desacuerdo con eso. El problema de la tranquilidad del país es que hay que preservarlo. Ahora, el que metió la pata, que la pague. El que metió la pata, que se metió la pata en el bolsillo, que lo pague. Pero a mí este jueguito de filtración de informaciones y de irrespeto a mí no me gusta.